Yyyyyy Creo que para sorpresa de nadie vamos a empezar con Majin Vegeta El cual, lo primero que tenemos que decir es, bueno, sus dos variantes Lo único que cambia aquí es que tiene un poquito más de ki Y como veis en el traje 1 tenemos un poquito menos de ataque de ki, de super ráfagas ki, perdón Y aquí tenemos un poco más de ataque de ráfagas ki Pero en contraposición aquí tenemos más ataque básico Y aquí tenemos más carga de ki, ¿vale? Cosas también a tener en cuenta que en las habilidades en el traje de entrenamiento 1 Que es, recordemos, el que va a daño básico Tenemos poderosa onda de explosiva, ataque Big Bang, ráfaga atómica, onda de ki cargada Ráfaga, ráfaga, voley al máximo, destello final, super salto hacia adelante Y cuida de tu madre que es una almaceta que lo que nos hace es que una vez derrotemos a los enemigos Nos restablece a los aliados un poco la salud y el ki, ¿vale? Eso lo tenemos en los dos trajes Perdón, que no lo hayan matizado Y en el otro traje tenemos choque de meteoros con rompedor final Ráfaga atómica, carga máxima, onda de poder máximo, explosión final y onda explosiva con el mismo almaceta Cosas a tener en cuenta Que si os fijáis, si os fijáis, perdonad En el que tiene super ráfaga ski Tiene muchos ataques físicos Lo cual, pues, lleva a que el personaje no esté bien optimizado Casi, no hay casi ningún personaje básico O predeterminado Que esté de manera correcta, ¿vale? Si que a lo mejor nos podría gustar más o menos Pero no hay ningún personaje Porque si os fijáis Este que, por ejemplo, va a ataque básico Tiene mucho más daño de ráfaga ski Muchas más habilidades de ráfaga ski Lo cual nos lleva a Que los personajes predefinidos No son personajes que estén al 100% Dicho esto Vamos a probar un poquito los dos trajes Y a ver si en partida, pues, oye Encontramos que Estos personajes, pues, sean Verdaderamente Guays, ¿vale? ¿Cuál de los dos me gusta más? Si el traje 1 o el traje 2 Vamos allá, compañeros A ver, daño básico Tenemos un daño de 391 1305 Bueno, no está mal Con Es que, ¿qué ataques teníamos? Espérate, que lo tengo aquí en la chuletina Darme un segundo ¿Qué ataques teníamos en común? Este es el que tiene Poderosa onda explosiva Big Bang Ráfaga atómica Ráfaga atómica lo tenemos en los dos, ¿vale? Así que vamos a hacer la estadística Ráfaga atómica Con Traje 1 1770 Vale Y luego lo tendremos que ver La ráfaga atómica con el traje 2 Porque luego Es que lo tengo todo apuntado Para que me quede todo perfecto Compañeros Para no fallar en nada En los ataques de SuperKey Los tenemos totalmente distintos Este tiene Ráfaga, voleo máximo Y destello final Y en el otro tenemos Explosión final Y onda explosiva No, perdón Explosión final Y onda de poder máximo Lo cual No podemos comparar un mucho ¿Vale? Así que Partimos de la base De que el daño Héramos dicho 1300 1305 Que lo ponemos aquí Lo ponemos aquí 1305 Y ahora vamos a ver Con el otro Que se suponía Que es ataque básico ¿Vale? Voy a la selección del personaje Estéticamente Lo único que nos cambia Es que la ropa está rota ¿Vale? El del traje 2 En el traje 2 Vamos allá Contra el mismo personaje Que todo sea exactamente igual En el mismo escenario Para que todo sea exactamente igual Recordemos El ataque básico Lo que teníamos aquí En 1305 Y vamos a ver Este que se supone Que tendríamos que tener Más ataque básico O sea Tendría que superar Esos 1305 1154 Oye 1154 Correcto Vale Y ahora teníamos La ráfaga atómica Que en el otro lado Tendríamos Teníamos Eh... ¿Dónde lo tengo apuntado? 1770 Y aquí tendríamos que tener Algo menos O deberíamos de tener Algo menos 1996 ¿Cómo? ¿Cómo? A ver En partida se ven Igual ¿Vale? Lo único que cambia Son las estadísticas Pero Pero espérate Espérate Porque aquí algo Algo no nos ha salido bien Compañeros ¿Cómo? Eh... Ah, vale Sí, no Cierto El 2 El 2 Tiene mejores estadísticas De super ráfagas Aquí Me he equivocado Yo al Al ponerlo ¿Vale? Es el 1 El que tendría que tener Más ataque básico No, el traje El traje Claro El traje de entrenamiento 1 Es el que tiene Más daño básico O sea que Eh... ¿Cómo? Pues compañeros Ah, bueno Claro Sí, sí, sí Correcto Correcto El traje El daño básico Que hemos hecho En el traje De entrenamiento 2 ¿Vale? Han sido De 1154 Frente a 1305 Y el otro daño Pues era el que Estábamos hablando Del otro sitio Vale, vale, vale Ahora lo entiendo más Francamente Son personajes que Lo lleves como lo lleves Preferentemente Yo lo llevaría Con el Con el traje Que nos hace más Más daño Rófagas Key Es decir El traje El 2 ¿Vale? Porque Yo creo Según mi estilo De juego Y según Lo que yo llevo Jugado en este juego Se castea más O se O se Tira más spam De ataques De Key Frente a que Con el otro Sí que tenemos Pues muchos ataques De Que nos Lo podemos Combear fácil Con un combo básico Estilo Explosión final O cosas así Que lo podríamos Combear Bien En un cuerpo a cuerpo En un combate Cuerpo a cuerpo O sea que Pero para mi estilo De juego Vegetta Monstruo Es el traje 2 Por cierto Magic Vegetta Y bueno Vídeo corto Pero simplemente Esperaba un poquito Vuestras reacciones Al retomar un poquito Este juego Que me pidáis personajes Que me digáis Oye Romeo ¿Y para cuándo el DLC? Pues eso me lo llevo Yo preguntando un buen rato ¿Vale? Porque no sé por qué Todavía no lo han sacado Pero sin más Espero que os haya gustado Si es así No lo dudéis Andar directo arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis Suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digas Tío tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurú penuro Agurú penuro